Hola amigos, soy Álvaro Gómez Zafra, voz institucional de Caracol Radio e imitador de la luciérnaga de Caracol. Para mí es un placer, como santandereano, poder saludar en la distancia a ese grupo humano maravilloso de Tele San Gil en los 20 años de vida. 20 años informando, 20 años en esta maravillosa labor de informar a los colombianos y en especial a ese pedacito de Colombia llamado San Gil, tierra hermosa, tierra maravillosa que he tenido la oportunidad de visitar muchas veces. Y con ustedes, este saludo especial de un par de personajes que se unieron al saludo de los 20 años de Tele San Gil. Gracias, sanjileños, amigos de Tele San Gil, les habla Juan Manuel Santos, el mejor de todos. Quiero sumarme de una forma especial en este olomástico, en este saludo especial a los angileños, sobre todo a Tele San Gil en sus 20 años y que sea el preludio de muchos años más informando a los angileños y a los santandereanos. Juan Manuel Santos. Bueno, les habla Gustavo Petro, de la Colombia Humana. Bueno, quiero saludar, quiero sumarme de una forma especial a los amigos de Tele San Gil. Bueno, están de plasemes, están de cumpleaños, 20 años, no se cumplen todos los días, ejerciendo con transparencia un periodismo maravilloso. Pues van mis mejores deseos para que ustedes sigan aportándole a ese crecimiento de esta Colombia hermosa. Felicidades, Gustavo Petro. Les habla el exprocurador Alejandro Ordóñez Muñoz. Queridos paisanos, coterráneos, angileños, he querido enviar este mensaje desde la distancia para desearles que Tele San Gil no solamente cumpla 20 años, sino que sigan siendo muchos más los que se sumen en esta labor maravillosa de estar informando con transparencia y con verticalidad, sobre todo libres de toda herejía, de todo pecado. Esta noche estaré rezando un rosario en su nombre, para que Dios bendiga este medio de comunicación de Tele San Gil en sus 20 años. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, les hablo indiscutiblemente, ¿no? El mejor técnico de todos los tiempos. Yo no podía quedarme por fuera, ¿no? Siendo mi tierra, ¿no? Les habla Jorge Luis Pinto, ¿no? Paisanos. Yo les hablo de paisanos. No podía quedarme por fuera, ¿no? El mejor técnico que ha tenido Colombia. La historia lo cuenta, la historia lo dice, siempre con la humildad, ¿no? El técnico que más ha estudiado, Alemania, Bélgica, he editado cursos en diferentes partes, ¿no? Y no podía dejarnos pasar la oportunidad de saludar en estos 20 años de Tele San Gil, ¿no? De verdad que sí. Grandes amigos, a todos los conozco. Son grandes amigos, hemos compartido con ellos. Y bueno, antes de viajar para los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Gómez Zafra me pidió el favor de este saludo para ustedes. Va mi saludo con todo respeto, con todo cariño. Y de verdad que sigan creciendo, ¿no? Sobre todo ejerciendo con mucha verticalidad ese periodismo, como solamente mis paisanos de San Gil y Tele San Gil en sus 20 años lo han hecho. Bendiciones para todos, Jorge Luis Pinto. Sabés que, aunque soy argentino, me he querido sumar de una forma muy especial en la celebración de este canal de Tele San Gil en los 20 años. Les habla José Néstor P. Kerman y deseándoles que la Divina Providencia les siga iluminando y sigan siendo ustedes luz en la información en un medio de comunicación tan importante como han sido ustedes Tele San Gil. Pibes que sigan adelante con este compromiso. Amigos de Tele San Gil, de todo cariño, Gómez Zafra, quería regalarles un pedacito de mi talento en estos 20 años. Que sigan creciendo, colegas. Muy pronto, cuando Dios lo permita, estaré por allá visitándolos. Y qué rico estar en esta tierra hermosa, caliente, rica. Me fascina, San Gil. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Y que siga la celebración por muchísimos años más. Gómez Zafra, voz institucional de Caracol Radio e imitador de la luciérnaga de Caracol. Chao.